Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a traer el proceso para sublimar tazas. Vamos a hablar sobre algunos errores comunes que nos pueden ocurrir sublimando nuestras tazas y qué podemos hacer en cada uno de ellos. Si quieres ver el proceso de sublimar tazas desde cero, te recomendamos un video que vamos a dejar en sugerencias por aquí, pero en este vamos a enfocar más en los errores que nos pueden ocurrir. Vamos a iniciar. Recomendación, siempre te hemos dicho, coloca una taza de sublimación en blanco en tu máquina y ciérrala. Este es el momento de que la máquina incide y esté realizando el proceso de llegar a la temperatura para evitar que nuestra resistencia se pueda dañar. Les vamos a hacer dos pruebas. Esta taza la vamos a colocar una sola vez y en este caso vamos a hacer un doble planchado para que vean las diferencias en los colores y en el resultado. Otra pregunta que nos hace mucho. Otra pregunta que nos hace mucho es, oye, pero ¿cómo llego aquí, a los bordes, o sea, aquí al 100%? La respuesta es que no se puede. Vamos a hacer una prueba. Aunque tengas una taza, la mejor máquina, la resistencia sea completamente uniforme, todo. Siempre tienes que dejar un margen en los bordes y eso porque la misma resistencia no te permite llegar tan cerca, el nivel de calidad de la taza. Vamos a hacer una prueba con esta taza. Vamos a colocar una taza. Vamos a utilizar nuestra cinta térmica. Bien. Ahora procedemos a evaluar los resultados de cada una de nuestras tazas para ver qué tal. Vamos a hablar sobre algunas situaciones que se nos pueden presentar al momento de sublimar una taza. Y en la primera situación es esta. Vamos a mostrar qué tal el resultado. A veces me comentan, hey, miren, sublime una taza, sobre entonces los colores, nada que ver, mira cómo me quedó, súper mal, no se ve nada. Aquí podemos ver que lo que parece es solo como un fantasma. En ese caso la pregunta es, recuerda que debes de trabajar con tazas que son para sublimación. ¿Qué pasa? Al esta taza no ser de sublimación, pues no tiene el polímero necesario para darle la imagen. Mira cómo se ve esta que no es de sublimación, mira cómo se ve la de sublimación. Esta es una luz ultravioleta. Súper importante esto. O sea, no importa que tengas la temperatura, el tiempo, todo bien, si la taza no es de sublimación, pues no se va a hacer. Y en este caso se despegó, pero muchas cosas me han dicho que el papel se queda pegado, o sea, muchas situaciones. Toma eso en cuenta. Al sublimar una taza, entonces tienes que tomar en cuenta presión, temperatura y tiempo. Si una de estas tres no está de acorde, entonces el resultado, por más que lo hagamos, por más que trabajemos, no nos va a llegar al 100%. Por ejemplo, puedes ver el caso aquí. Esto fue una prueba que hicimos en esta lata. ¿Cómo no se sublimó? Esto fue falta de presión. Tenía el suficiente temperatura y el suficiente tiempo, pero la presión faltó, no pudo sostener bien el termo y no se sublimó bien la imagen. Súper importante. Pero también es importante que no tengamos una presión más de la necesaria. Porque entonces, en ese caso, estos recipientes de aluminio se podrían deformar o dañarse. Si el recipiente, si es de vidrio, como la taza Frost, se puede romper. Y en el caso de las tazas normales, aunque no se te pueda romper una taza tan fácilmente, vas a ir dañando la resistencia poco a poco, con una presión muy fuerte. Vamos entonces a ver qué tal el resultado. Bien. Esta es la taza que le dimos un solo planchado y esta es la que le dimos un doble planchado, una doble pasada. Vamos a ver la diferencia. Es el mismo diseño, mismo a taza, mismo proceso. Vamos a ver qué tal. El tape térmico, siempre quítalo desde el papel. Porque si lo quitas desde la taza, podrías rayarlo. Bien. Entonces aquí tenemos las dos tazas. El mismo diseño, pero esta con doble planchado y esta solo con uno. Aquí podemos ver incluso la diferencia en los tonos. Pueden ver qué tal los colores. Aquí pueden ver que esta tiene como una pequeña sombra blanca aquí abajo, que esta no la tiene. Bien. ¿A qué se debe de eso? Existen dos razones principales por las que esto no puede ocurrir al momento de subir una taza. Número uno. Número uno. Es el nivel de calidad de la taza. Es decir, las tazas, algunas no tienen el polímero uniforme. Entonces, ¿qué ocurre? Eso hace que, por ejemplo, el nivel de tinta que se pase por aquí, no es el mismo que se pase por aquí. Y por eso podemos ver que queda este tipo de sombra. Por eso la recomendación de doble planchado. Porque así, si alguna zona no logró adquirir color suficientemente, pues con más calor y más tiempo, pueda adherirlo bien. Igualmente ocurre con nuestra resistencia. En alguna ocasión, la resistencia no calienta en uniforme completamente. Entonces, con un doble planchado te aseguras de que si a un borde quedó sin calor, pues ahí puedas recibirlo dando un segundo planchado. Por eso es la recomendación del doble planchado. Aquí puedes ver la diferencia de una taza y otra haciendo el doble planchado. Bien. Aquí podemos ver entonces el caso de las tazas. Cuando queremos que lleguen hasta el borde, hasta el último borde. Vamos a ver qué tal el resultado. Aquí puedes ver qué tal quedó nuestra taza. Puedes ver aquí qué tal la imagen. Aquí tenemos los colores. Ok, ok. Ok, aquí tenemos esta. Pero puedes ver aquí. Puedes ver cómo se difumina en esta parte. Y aquí. Porque ocurre lo mismo que nos ocurrió anteriormente. La resistencia, aunque llegue a estos bordes, no logra calentar uniformemente estos bordes. Y podemos ver lo que ocurre. Mira cómo se produce ese degradado en esta zona. Y lo mismo aquí. O sea, podemos ver cómo se produce un pequeño degradado aquí y por aquí. Por eso es importante que siempre el sublimán dejes un margen de error. No te estamos diciendo que lo hagas necesariamente hasta aquí. Pero sí que tengo, por ejemplo, aproximadamente una pulgada. Desde el mango hacia el interior para sublimar tu taza. Y si quieres asegurarte de que todos los colores se pasen uniformemente. La recomendación es el doble planchado. Para si queda algún borde o algo sin color. Para asegurarte de que llegue. Bien. Bien. En resumen, las recomendaciones principales son. Siempre asegúrate de que tu taza sea una taza de sublimación. Para evitar este tipo de situaciones. Asegúrate de tener la temperatura, el tiempo y la presión necesaria. Para que la imagen se lo vea transferida. Aquí podemos ver cómo queda cuando una de estas tres está fallando. Y por último, si quieres hacer una impresión full print. O sea, y evitar esos márgenes, esas sombras que se pueden ver en los bordes. Recuerda dejar un pequeño margen de error. Pero si quieres ser arriesgado y no dejar margen de error. Entonces te recomendamos hacer un doble planchado. Para que todos los colores logren pasarse de forma uniforme. Bien. Estas situaciones, o sea, estas que te comentamos aquí. Son las más comunes que se nos pueden presentar al momento de sublimar una taza. Los bordes que no se sublimaron bien. Como puedes ver aquí. Y la falta de la temperatura, presión y el tiempo. Esperamos entonces que este video haya aclarado tus dudas. Recuerda suscribirte, darle like. Comenta abajo si tienes alguna pregunta sobre algún error que hayas cometido. Y nos vemos en un próximo video.